Es fin de temporada y se nos acabó todas las frutas. Vamos a cosechar las últimas que han quedado. Estas frutas siempre las compartimos con las aves, con los pajaritos. Miren lo que han ido haciendo. Se fueron comiendo una parte, pero todavía tenemos algo que se pueda consumir. Son ya las últimas frutas que han quedado. Tenemos que esperar un año más. La naturaleza es tan sabia que durante todo el año nos da diferentes tipos de frutos. Aquí tenemos ya las últimas manzanas. Hacia arriba tenemos las dos últimas que son de otra variedad. Aquí tenemos todo este cultivo donde se produce sambos, que también vamos en busca de ellos. Siempre con la compañía de la niña y la niña. Que nos ayudan en la búsqueda. Acá tenemos una planta de tomate de árbol que está muy, muy cargada. Miren qué tamaño de tomates se está haciendo. Se tuvo que poner un puntal para soportar el peso de los tomates. Ya se cosechó algunos y tenemos todavía tomates para mucho más tiempo porque también ya empiezan a asomar algunos brotes donde haya unas flores. Y todo el tiempo tenemos tomates. Y todo el tiempo tenemos tomates. Acabo de mirar ya un tomate que está muy rostito. Se lo voy a cosechar. Y también voy a cosechar un zambo. Voy a hacer la cosecha de un zambo. Voy a buscar en la parte alta sobre la manzana tengo un zambo que aún está pequeño. Faltará tal vez unos 10 días para ser cosechado. Estamos en busca de los zambos que aún no lo pueden encontrar porque está muy, muy alto todas estas hojas. Lo que sí encontramos es a una señora ganina con sus colluelos que están también escarbando, buscando alimento. Estamos en una tarde espectacular con un sol radiante que nos calienta mucho y esto también ayuda a que nuestros perritos estén activos hasta altas horas de la tarde. Vamos a seguir buscando los zambos que estos días han estado escasos. Acabo de encontrar uno pero ya alcanzó un buen tamaño. Ya no está tan tierno para ser consumido en sopas. Lo vamos a dejar que madure mucho más para luego consumirlo con cáscara. Y sigamos buscando. Así es un día más en la casa hogar cosechando ya los últimos frutos y vamos en busca del zambo. Y podemos ver también que hay una gallina que está arriba de las plantas. Amigos, es así un día más en la casa hogar. Hasta pronto. Hasta pronto.